¿Y en tu país cómo son los cumpleaños? Pues son este... Tranquilos, familiares Amistosos y amorosos Me acabo de dar cuenta que cuando a uno le cantan Feliz cumpleaños a ti Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Cuando terminan de cantar estos hábitos canticos de cumpleaños Al finalizar todos gritan Mordida, mordida, mordida A la gente no le interesa que uno muerda o no muerda el pastel No, 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 no Ellos quieren que uno agache la cabeza Para luego resambucirse a la uno del pastel ¿Qué? Ya todos sabían eso No, eso no se hace, no, 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 así no ¿Y de dónde viene la tradición de la mordida mordida? Se los explico En la antigua cultura griega Los fenicios Llevaban al cumpleañero al coliseo por diversión Y lo metían con una jauría de perros El público entonces gritaba Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda Todo lo que acabo de decirme lo acabo de inventar Es más, el coliseo era de los romanos Solo lo hice para que usted se dé cuenta De la importancia de no creerse todo lo que sale en internet Y de que estudie historia y ciencias sociales La mordida en el pastel se me hace una de las tradiciones más ilógicas Primero porque el cumpleañero cuando escucha la frase Mordida, mordida, mordida Él ya sabe que le van a meter la cara en el pastel Es más, es muy probable que ella haya identificado entre todos los invitados A la persona que le va a rembutir Rembutir La cara en el pastel Y a pesar de todo esto El cumpleañero muerde el pastel Muerde el pastel Ay, no, qué mal estamos como sociedad Y al levantar la cara El descarado todavía actúa como si nunca hubiera sabido Y todavía se ríe Y lo más doco es que todavía se chupa Pero investigué la verdadera razón por la que a uno le remute la cara en el pastel Y resulta que es porque lo que le echan encima a los pasteles Se llama crema de pastel Crema de pastel Crema de pastel Crema de pastel Y sabe por qué le echan crema de pastel a los pasteles encima Es para que no se arrugue el panito de abajo, ¿verdad? ¿Ya vio cómo ahora todo tiene sentido? Y mucha atención señores de la cosmetología a nivel mundial Les estoy dando uno de los productos e ideas millonarias Para la cosmetología humana La crema de pastel ¿Se imagina el anuncio? Sería algo así de Ay, yo siempre utilizo para mis arrugas crema de pastel Lo mejor Y lo mejor del caso es que si la crema de pastel le llega a caer en la boca Mmm, sabe rico, sabe rico Entonces con su crema de pastel Usted ya se ahorraría meterle la cara en el pastel a alguien Y solo le tendría que decir Mira, te traje de regalo tu crema de pastel Y así se ahorraría meterle un sopapo en el pastel Por cierto, para las personas que nos den en otros países Voy a aclarar que es sopapo Sopapo es algo así como un sopapo Tiene del verbo sopapear Que es sopapear Yo sopapeo, tú sopapeas, él sopapea, vosotros sopapeáis Y así todos sopapeamos ¿Y sabe qué es lo más ilógico de esta tradición? Es que después de que le refundieron al cumpleañero la cara en el pastel Todos, todos comen de ese pastel Sí, de ese pastel mordido, chupado, sudado y restregado Ay, no que mal estamos como sociedad Pero bueno, cada quien que celebre su cumpleaños como quiera Eso sí, le quiero recordar que en cualquier fiesta de cumpleaños Usted se puede ir preso o presa, detenido o detenida ¿Por qué? Porque en cualquier país del mundo es ilegal pedir mordida Mordida Bueno amigos, este fue su videoblog Wambuchando Y recuerden dejar su comentario aquí abajo Gracias a todos los que siempre nos escriben Ya pronto viene el video donde les vamos a agradecer a cada uno de ustedes Nuestra escritura, su compartimiento, su felicidad por ver este videoblog Y recuerden la dinámica que tenemos todas las semanas Así es, si ustedes están viendo este video Tomen un screenshot Y lo sube a sus historias de Instagram Y me etiqueta como Y así yo lo reposteo y lo saludo como se merece Además, les dejo una palabra secreta con la que van a estar participando Si ustedes la recuerdan en Dinámicas Interesantes en Instagram Así que síganme La palabra secreta es esta Dale like a este video Luego de ver este video Solo les quiero recomendar que se tienen que suscribir a este su canal Bambucha TV Hay muchas sorpresas, mucho video y mucho material para que siempre se diviertan Nos vemos la próxima semana